En el caso de Progreso, existen diferentes promoventes, tres partidos recurren, y entre esos recursos manifiestan primero la nulidad de casillas. Efectivamente, la Sala Regional Jalapa ya había anulado dos casillas, y acá se ve por los funcionarios, que no son de la sección, se acreditaron también los subsecuentes con respecto a esto, y posteriormente piden, además de lo que es la nulidad de esas casillas, la nulidad de la elección. Y otro partido político dice que siguen persistiendo todas las inconsistencias que se dieron y también pierde el principio de certeza. Efectivamente, obren autos todas estas solicitudes en los recursos correspondientes de los partidos políticos, así como también obren autos las pruebas por las cuales ellos mismos nos dan a conocer las irregularidades que se dieron. Fue un recuento parcial que se dio, se ha hablado de un recuento total, no un recuento parcial, porque en sede administrativa hubo un recuento de 15 casillas nada más, y el recuento de 63 casillas se da en la sede municipal. Y si tenemos el caso de que la ley del sistema de medios de impugnación, la ley de procedimientos electorales, nos dice que para poder hacer el recuento total tiene que ser en sede administrativa, no en sede municipal. Aquí es donde hay cierta circunstancia, creo que, de una apreciación incorrecta, porque en la sede distrital se hace el recuento siempre, y posteriormente de recuento se lleva al Consejo Municipal para que el Consejo Municipal declare la mayoría de validez y otorgue las constancias respectivas. Situación que aquí todo sería en el Consejo Distrital, y las 63 casillas que se contaron en Consejo Municipal, pues no son objeto de recuento total, fue por eso fue un recuento. Amén.